Hola, soy El Pras, andamos en Shanghai, China, donde estamos pasando muy chido. Ahorita que llegamos al otro lado les voy a enseñar unos tips para hacer no compli. Bueno, lo primero que tienen que hacer para hacer no compli es pisar la tabla, pero al momento de pisarla tienen que pegarle con esta parte de la pierna, porque con esto como que se eleva, se desequilibra, ya que si la dan con la rodilla no les va a salir y les va a pegar. Yo lo que hago es más o menos poner el pie lo más afuera posible para que no estorbe al momento de que des el movimiento. De eso es todo, creo que no es algo tan difícil, no es un truco así tan difícil, más bien es como muy mañoso y de mucha práctica, pero está padre y la gente a mí me gusta hacerlo mucho. Aprendanlo, está chido. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!